Los cambios en la movilidad continúan. Zonas como la carrera 29, en las que se haya suspendido el tránsito en doble sentido, vuelve a la circulación en ambos sentidos viales. En este caso, desde la calle 28 hasta la calle 31 Barrio Obrebro. Por este eje vial se podría acceder de sur a norte y de norte a sur. La carrera 29, en este caso, la del sector de la notaría, es una carrera que se encuentra en doble sentido. Inicialmente se había señalizado en un solo sentido, pero estamos afectando gran parte de la comunidad que se conecta con esta. Y por tanto, dicha vía continúa en doble sentido vial. Con el personal operativo hemos hecho diligencias para que acudan al sector, para que se limite el parqueo de vehículos en esta zona. Quienes se ordenarían, pues darle fluidez a esta vía máxima cuando ya quede doble sentido nuevamente. Este cambio abre posibilidades para los conductores que en algunas zonas específicas, como la quebradita, piden soluciones. Ya que hay varios factores a considerar por los peligros que resulta el tránsito. Primero, se cruzan los vehículos que salen desde el casco urbano hacia Jepera por la carrera 31 Palenque, con los que ingresan hacia el parque de la no violencia que van hacia Cristo Rey. La alcaldía, el centro de la población por la carrera 30, además de los que continúan y hacen el giro hacia la última lágrima. Este sector fue intervenido en este orden de ideas, pues fue pavimentado, quedó muy bonito, pero también es cierto de que se debe reducir y tener más atención en la movilidad en este sector, respetando siempre las normas de tránsito. Es bueno que sepan que como es una vía departamental, pues no podemos intervenirla nosotros como municipio de Inés Orden Díaz, pues la señalización que se deba hacer, pues le corresponde al Departamento de Antioquia. En el encuentro que tuvimos de seguridad vial, estuvimos directamente con el doctor Alexander Morales, que es el gerente de la Agencia Departamental de Seguridad Vial, y con él tenemos pendiente una reunión, incluso también la visita para la señalización que se debe hacer, exclusivamente en la curva donde inicia el adoquín, y en la curva que conocemos como la del teniente, que sería el ingreso al aeropuerto. Incluso allí los resultados y la infraestructura vial tienen problemas, por ejemplo, este resalto, es una verdadera trampa, los vehículos y los motociclistas han de sortear el mal estado, como esta varilla expuesta. En todo caso, todos estamos llamados a cumplir, y más que hacerlo por obligación, llegar al razonamiento de la prudencia. De las carreras no queda sino el cansancio, inteligencia vial, huyamos del peligro.